Saludos a toda zona sur, a todo Banfield, saludos a todo Mardel. Zona de pescadores, el Correón se ha llenado de pescadores y que me parece muy bien. Es una zona ideal. Y no vamos a afirmar mucho por la privacidad, pero ahí quería mostrarles la playa, la hermosa playa. Que está aledaña, que es pública, pero está al lado de unos balnearios hermosos que hay en el Torreón. Que lo están arreglando, está quedando bastante bien. Inclusive ahí arriba tenemos un nuevo café. Esa construcción que se ve arriba de los vidrios, me contó la gente de construcción que van a hacer un té o un café o algo así. Así que bueno, tal vez para unos años tengamos ahí una nueva vista al mar. Ahí había Pacho Cervecero. No tenía mucho éxito, hay muchísimo viento. Muchísimo viento y como ahora que me dio una ola. Pero volaba todo, la verdad que volaba todo, literal. A ver si me sumo un poquito. Veintitrés de enero del 2022. Hermoso día sin Mar del Plata. Vengan cienense una vuelta. Playas a pleno y más por ser domingo. Pero lo recomendable es, por supuesto, 8 de la mañana. Que está muy, muy, muy lindo. Un saludo desde Mar del Plata. Hasta el próximo video de la peatonal o por ahí algún video de... con la barría y esa zona de noche que está muy, muy, muy linda. Un saludo. Hasta el próximo. Está muy car夺, son Rodos. Ed zabezida. Ofnova. El Beltrán.